Hola y bienvenidos a otro vídeo. En el vídeo de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante, del colesterol. Vamos a hablar de los mitos y realidades sobre el colesterol, específicamente hoy vamos a hablar del colesterol LDL, como se le conoce en este país, o lipoproteínas de baja densidad. Este colesterol más conocido como el colesterol malo. Vamos a hablar de las principales causas de un colesterol elevado y qué puedes hacer para mejorar tus niveles. El colesterol LDL, y bueno cuando en el vídeo de hoy yo mencioné la palabra colesterol, me voy a estar me voy a estar refiriendo a este tipo de colesterol. Se denomina el colesterol malo y ha tomado una mala reputación porque se puede acumular en las paredes de los vasos sanguíneos, aumentando la posibilidad de enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿por qué el colesterol hace eso? ¿Cuándo es que es realmente el colesterol peligroso? Esas son preguntas muy importantes que te voy a ayudar a responder en el vídeo de hoy. Empecemos con los mitos y realidades. Mito y realidad número uno, el colesterol es malo, pero el colesterol no es del todo peligroso. De hecho, te puede sorprender saber que el colesterol es esencial para la vida, es muy importante. El colesterol es una sustancia que el cuerpo produce para proporcionar las materias primas necesarias para mantener tu cuerpo vital y fuerte. Por ejemplo, el cuerpo necesita colesterol para producir hormonas y células sanas. Está incluido en la membrana de cada célula de nuestro cuerpo y es esencial para la regeneración celular, por lo que va a ser necesario para reparar tejido dañado y bueno, para regenerar tejido nuevo. También, el colesterol es la materia prima inicial de todas las hormonas esteroides en tu cuerpo. No hay LDL, no hay testosterona, no hay fertilidad, no hay progesterona, no hay líbido, no hay sexo. Mito y realidad número dos, el colesterol LDL tapa las venas causando enfermedades cardiovasculares, pero sólo culpar al colesterol no dice toda la historia, ya que esta condición no está directamente causada sólo por tener el colesterol elevado. Por ejemplo, puede existir una misma persona con un nivel de colesterol alto, pero lleva una vida saludable o lleva una vida que no es tan saludable y esa misma persona puede responder de forma diferente bajo ese colesterol alto. Puede llevar una vida muy sana o sí puede tener un alto riesgo a una enfermedad cardiovascular. No me malinterpretes, el colesterol elevado sí puede causar estragos, pero de nuevo culparlo únicamente por la causa de una enfermedad cardiovascular no te está diciendo toda la historia. La verdad es que nuestro colesterol LDL tendrá un comportamiento beneficioso o peligroso según el grado de inflamación y estrés oxidativo presente en nuestras arterias, que depende de otros factores como el control del azúcar en sangre, el estado antioxidante, la salud y la fuerza del sistema inmunológico, la capacidad de desintoxicación, la salud intestinal, suficiencia de nutrientes, así como tu nivel de actividad física. Y de hecho, las estatísticas demuestran que más del 50% de las personas que han llegado al hospital con una enfermedad cardiovascular, que han tenido un ataque cardíaco, han tenido sus niveles de colesterol en un número óptimo según el rango que bueno que nos enseñan hoy. Mito y realidad número 3. La comida es responsable por un colesterol alto. La investigación demuestra que si consumimos o disminuimos la cantidad de colesterol que ingerimos en nuestra dieta, nuestro hígado simplemente cambia la cantidad que produce en respuesta para mantener el total que se necesita para nuestro estado general de salud. De hecho, la comida alta en colesterol solo impacta en aproximadamente un aumento en un 20% de tus niveles de colesterol. ¿Se recuerdan de eso de que el huevo subí el colesterol? Bueno, gracias a Dios eso es hoy uno de esos mitos que se han derribado, porque bueno, el huevo puede ser un alimento muy saludable. Pero de vuelta a ese proceso de reciclaje de tu colesterol por el hígado. El hígado procesa el exceso de colesterol para eliminarlo a través de las bilis. Y ese transporte de colesterol al hígado para su eliminación biliar es esencial para mantener el equilibrio de colesterol y es lo que a veces se conoce como el transporte inverso de colesterol. Así que sí, el sistema digestivo es gran responsable de ese mantenimiento estable en equilibrio del colesterol. Ya que hemos hablado de esos mitos y realidades sobre el colesterol, vamos a hablar de las causas más comunes de un colesterol elevado. En el caso de los hombres, es muy común que se están lidiando con un problema de resistencia a la insulina y ya está muy avanzado pues a un punto en el que su cuerpo está produciendo mucho colesterol como una respuesta del cuerpo para curar ese daño que está causando esa glucosa elevada que es muy tóxica para tu cuerpo en el revestimiento de las arterias. Entonces bueno, el cuerpo dice tengo que mandar colesterol porque hay un tejido dañado y desafortunadamente bueno pues esa arteria que está inflamada bajo ese estrés oxidativo pues ahí se puede acumular ese exceso de colesterol creando lo que se conoce como placa. Otra causa muy común es el estrés. Ya sabemos que el estrés enferma y bueno el colesterol no es una excepción. El estrés elevado por sí solo te va a elevar, te va a elevar el colesterol, ese sistema nervioso simpático de lucha, huida o esconderse por sí solo va a aumentar los niveles de colesterol. También puede haber un estrés físico causado por una infección crónica por la que estás sufriendo o por una infección viral. Bueno, esa combinación de resistencia a la insulina y estrés desafortunadamente hoy son muy prevalentes en nuestra sociedad. En el caso de las mujeres es muy importante mirar el caso de una disfunción tiroidea ya que es mucho más común en las mujeres y bueno cuando hay una función lenta de la tiroides todo en el cuerpo se hace más lento incluyendo el hígado y su capacidad de eliminar el colesterol como ya vimos anteriormente. Se ha visto con la comparación del antes y el después de que muchas mujeres que han estabilizado su tiroides pues ven un equilibrio de su colesterol a la misma vez. Así que ¿qué hacer? Bueno, reducir el consumo de alimentos procesados y refinados o sea la famosa comida chatarra pues ayuda mucho a mejorar los niveles de colesterol porque disminuye esa inflamación crónica. Incluye fibra en tu comida como vegetales, frutas y elimina esos aceites refinados, esos que generalmente los usan para cocinar y para freír de canola, de maíz, de soya porque está comprobado que ese tipo de aceites causa resistencia a la insulina, que causa inflamación, lo cual puede llevar a que desafortunadamente esa placa se construya en las arterias. Reduce el estrés, el estrés enferma y el colesterol no es una excepción. Si tu doctor te dice que tienes este colesterol malo elevado pues trabaja con él para identificar de raíz qué es lo que lo puede estar causando. Y bueno, si tu doctor no entiende de esto y es de los que nada más te te receta una pastilla, pues búscate otro doctor que entienda y que realmente te ayude a encontrar la raíz de tu problema. Quiero mencionarte que las pastillas pueden ser una bendición. Si alguien ha sufrido de un ataque cardíaco, alguien necesita una pastilla que le va a salvar la vida, pues es muy importante. Pero las pastillas es para eso, para corto plazo, no para usarse como una curita para tomarla y pensando que nos vas a sanar. Porque la pastilla va a tapar un síntoma, pero no te va a sanar lo que ya puede estar pasando en tu cuerpo que puede estar causando un colesterol elevado que sea peligroso. Y antes de terminar, quiero mencionar algo más. Este tema del colesterol es muy amplio y puede acoger muchos videos, pero quiero mencionarte esto que es importante antes de terminar. Es que el nivel del colesterol LDL, este colesterol malo, es un cálculo. Es como para ponerte un ejemplo, te digo que hay una bolsa de naranja de 5 libras, pero eso no me dice si esa bolsa de naranja trae naranja grande, jugosa, dulce, deliciosa. O si trae naranjita chiquita, ácida, engurruñidas, que no son muy buenas. Y lo mismo con el colesterol. Ese examen no te dice cuántas partículas de ese colesterol, de esas naranjas ácidas, engurruñidas hay. Y si tú llevas ya un estilo de vida saludable, comes muy bien y tú sientes que tienes tu colesterol alto, pues puedes pedirle a tu doctor un examen más avanzado de colesterol. En el caso de los laboratorios más usados acá es LabCorp y Quest, se llama CardioIQ Test. Y ese te puede decir si ese colesterol está formado por esas partículas de las buenas o de las malas, que sí va a ser un indicador más preciso de un riesgo cardiovascular. Para concluir, el colesterol LDL elevado por sí solo no es un indicador de una enfermedad cardiovascular. Es un indicador de que hay que averiguar más qué está pasando, qué lo está causando. El LDL, ese colesterol elevado, no es necesariamente malo, pero más bien depende del estado de inflamación del cuerpo, que sí puede llevar a una enfermedad cardiovascular. El LDL es necesario para la vida. No hay colesterol, no hay hormonas de la sexualidad, no hay reparación celular. Es necesario para la producción y regeneración de células y tejidos. Espero que este video haya traído un poco de luz a este tema del colesterol. Míralo las veces que sea necesario y si hay algo que mencioné que realmente te interesa y que quieres investigar más, investigalo más. Al final del día, la raíz de la mayoría de los problemas de enfermedades de hoy tienen como raíz comida chatarra, estrés y toxina. Así que tú como individuo único piensa que tú tienes que maximizar que es bueno para ti, que tienes que minimizar que es malo para ti y a qué tienes que darle prioridad para que tú puedas vivir tu mejor vida. Recuérdense que a veces lo más importante no es el número de años que vivamos, sino la calidad de vida. Hasta la próxima. Bye bye.